¡Mira mía! ¿Arian Sela? ¡Ay! ¡Arian Sela! ¡Ay! ¡Qué chistoso es! ¡Qué chistoso es! ¡Tan tan! ¡Tan tan tan! ¡Tan tan! ¡Tan tan! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se ve como que hay una especie de calzón chino! ¡Los ladanos un poco desorden! ¡Ay! 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 ¿Qué le está haciendo? ¿Está les ando? ¡Ay! Creo que sí! ¡Tan tan tan tan! ¡Tan tan tan! ¡Alguien por ejemplo! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Inclusive no faltó quien le recuerde algún otro capítulo parecido en su vida. ¡Hace tiempo! ¡Se va a renovar! ¡Jajajaja! No se olvide Chato que me acompañaron varias de esas nada más leído así que... ¡Que nos da cuidado! ¡Tengo varias guardaditas ahí al Chato! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja!